Hoy es una edición sumamente especial, ¿por qué? Porque sabemos que toda la región, todo el continente está en modo Copa América y nosotros no íbamos a hacernos los tontis, no, no íbamos a sospechar eso. Nosotros estamos en modo Copa América barra modo albirroja porque obviamente vamos a estar apoyando a nuestra selección en este nuevo desafío deportivo, futbolístico, donde queremos que le vaya bien a Paraguay. Por favor, yo creo que la cabalada del muñe porque él trajo la casaca nos va a regalar por lo menos ese buen inicio, ¿verdad? Totalmente, y somos el canal de la Copa América, por supuesto, que vamos a abrir el lunes, pero hoy ya con la inauguración, todo aquí por Telefuturo y por eso vinimos a tono. Y yo dije, desde la fecha de hoy hasta el último día no me saco la camiseta de Paraguay. Bien, bien. Ojalá que eso sea buen augurio, ojalá que sea una buena cabalada. Nosotros hoy, como bien les decíamos desde hace un rato, vamos a estar acompañándoles con una edición súper especial de Calle 7. Una edición especial que incluye un desfile alegórico a la Copa América. Sí, los gladiadores se vistieron para representar a cada uno de los países que forman parte de esta fiesta. Te cuento que en Arroba Calle 7 Pediría subimos a nuestra invitada de lujo y generó todo tipo de reacciones. Vamos. Ella es característica del fútbol del mundo y de la Copa América también. Y de Paraguay, ¿verdad? De Paraguay. Pero vamos a olvidar ese momento histórico porque ella marcó el momento para la historia de nuestro país. Ella es el hito en la línea de tiempo, en la historia de nuestro país. Y nosotros vamos a arrancar ahora ya con el desfile. Sí, les decía que todos los gladiadores se vistieron con los colores, con las camisetas alegóricas a cada uno de los equipos de la Copa América. Así que Lou e Isaac son los primeros en abrir el desfile representando a un país, a un participante de la Copa América. Lou e Isaac son los encargados de abrir. Ellos justamente le representan al país que le recibe a la Copa América en este 2024, a los Estados Unidos. USA y la primera dupla, Spidersack y Lou, que arrancan este desfile de la Copa América. A continuación se viene la siguiente pareja, Muñoz. Así es, y ocho años después Estados Unidos vuelve a ser sede, recordando que en el 2016 fue la Copa América centenario, nuevamente USA, sede oficial de la Copa América. Qué gusto. Qué gusto para nuestros colegas que están allá también porque... Sí es. Hacelo Burgo, por ejemplo, está allá, es del lugar de los hechos. Y viéndola, es momento de que recibamos a Liz porque ella le representa a México, el país que también forma parte de esta Copa América 2024. Liz, adelante. ¡México! Vamos a estar representando los colores de Viva México. Bueno, México que siempre también está presente en este caso en la Copa América y no va a ser la excepción. Vamos a ver cómo le va también en esta edición 2024 y Liz representando a ese país también. También hay otro país que justamente va a estar estrenando, aperturando la Copa América el día de hoy, enfrentándose a Argentina. Canadá está siendo representado por Cami y Facu. Adelante, por favor, chicos. Queremos verlos con los colores de Canadá. ¡Qué dupla! Ellos también se suman al desfile de la Copa América en calle 7. Como ya decía la tía Caz, estamos haciendo la previa de la previa a lo que va a ser esta fecha inaugural, donde todo el mundo prácticamente, ni qué decir Paraguay, está pendiente de lo que pueda suceder en esta jornada. El país de Justin Bieber, el país de Drake, de Michael Bublé, está siendo representado por Cami y Facu. Es el momento en el que sale Alan representando al país de Bob Marley a Jamaica. Sale Alan con Jamaica y qué buenos recuerdos. Ah, no, mirá al Funky y voy haciendo los jueguitos. ¡Vamos! Qué buenos recuerdos, porque una de las últimas victorias de la Lirroca fue contra Jamaica. Recordarán ustedes en pasadas ediciones de la Copa América y se presenta también para esta edición 2024 de la mano de Alan. Ahora es el momento de presentarla a ella, a Gabi, que le representa a Panamá País, al que le estuvimos ganando en el último partido a Mitoso 1 a 0. Gabi representa los colores de Panamá, que también forma parte de la Copa América. No, ahí está Gabi, que se suma también con esa casaca de Panamá y obviamente se suma al resto de los países. ¿Quiénes vienen a continuación? Si viene Luis, que en este caso trae la casaca de Costa Rica. Luis está acompañado de los dos, traen los colores de Costa Rica y se suman a esa larga lista de países que le dijeron, sí, que están, que van a vivir y van a transmitir la pasión del fútbol en estas próximas semanas dentro de la Copa América. Costa Rica que forma parte del grupo de Paraguay el martes 2 de julio, porque el futuro va a estar enfrentándose. En la tercera fecha contra la Albirroca, esperemos que le ganemos a Luis y a Ebe y a Costa Rica, que le ganemos a Costa Rica. Es el momento de seguir presentando a más gladiadores. Después de Costa Rica se viene otra representación. Venezuela ahora mismo está siendo representada por esta dupla, por esta pareja formada por Ángel Ivane. Y a vino tinto se le dice a Luis. A vino tinto, a vino tinto. Y por eso el color también creo de la remera a los chicos. Vane y Ángel que traen a la selección de Venezuela. Ellos dos son los que le están representando a otro de los equipos que va a disfrutar de la pasión del fútbol en los Estados Unidos. En la Copa América 2024 es el momento que salga la representación de Perú. Adelante chicos. Bien, recibimos a Perú con Gloria, en este caso con Rodri. Sí, están acompañándonos. Y Perú que fue finalista en la Copa América Brasil 2019. Llegó a la final contra la local, después ganó la canariña. Perú que va a buscar tener una buena Copa América. Vamos a ver cómo le va también la Copa América. Ganó la canariña. Ganó Brasil, sí. Ah, no sabía que se le decía canariña a Brasil. La canariña se le dice Brasil, así es. Vamos a ver cómo le va a esta Copa América que la vi por Telefuturo. Me encanta. Otro de los léxicos que tenemos que manejar, la canariña, para referirnos a Brasil. Es el momento de que salga Colombia, que no solamente tiene representación hoy acá en la tarde de calle 7, también tiene representación oficial en la ceremonia de apertura de la Copa América con el Percho. A ver cómo se le dice a los colombianos, Muñez. ¿Cómo, pana? ¿Qué es lo que te gusta mucho? Los cafeteros. Los cafeteros, mirá vos, sí. El equipo cafetero. Quiero conocer Colombia, pero bueno, con Araceli estoy conociendo parte de lo que va a hacer este país que también se suma a la Copa América. El martes, el martes jugamos la, perdón, el viernes, el lunes jugamos el partido contra Colombia. Es la primera fecha, el debut de Paraguay. Ahora es el momento de que salga la representación de Uruguay con Magno. Magno, viste los colores de Uruguay. Es él el que está vistiendo los colores de otro de los equipos que al parecer en esta Copa América le despida a Luis Suárez, ¿verdad, Muñez? Será la última Copa América del goleador histórico de la selección uruguaya, de los charrúas. De los charrúas. Así que vamos a ver cómo se va a los yorúas. Ahí está Magno también representando a esta gran selección. Gran selección y gran jugadorazo también Luis Suárez. Ecuador es el momento de que salga con la representación de Gabriela. Sí, que se abra esa LED para verlos a Gabriela y también a Lío que traen los colores de Ecuador. Y cómo se va sintiendo ya el ambiente de la Copa América. Además de todos los países que ya vieron, se viene Chile con Tequio. Ahí está Tequio. Entonces, Chile recordados años 2015 y 2016. Aquel bicampeonato, ambos ante Argentina y por penales. Bueno, Chile que quiere repetir eso. Pase a la última Copa América de Claudio Bravo, por ejemplo, su arquero capitán. También ya está a punto de retirarse. Tequio y Vivi fueron los que le estuvieron representando a Chile. Y este es el momento en el cual le damos la bienvenida también a Bolivia. Sí, ya ven todos los colores de Bolivia, de nuestro país, hermano. Así que es momento de verle a Ricky representando los colores de un país que también en algún momento dado de su vida, de su historia, lo acogió también a él. Grande Ricky, eh. Sí, Ricky tiene el corazón mitad Bolivia, mitad Paraguay, eh. Totalmente, totalmente. Grande Ricky. Él es el que lleva los colores en representación de Bolivia. Y ahora cerramos con Brasil, con la representación de Meli. Meli va a ser la que va a estar saliendo con los colores de la canariña. Ahora que ya sé qué se le dice a Brasil. La canariña. Que llegó en este caso a las últimas dos finales de Copa América. En 2019 le gana Perú y en 2021 en el Maracaná pierde con Argentina. ¿Vos sabés lo que es eso? Es fuerte, eh. No en el Cora. Para un brasileño es en el Cora, eso. Te recuerdo, eh. Perdieron en el Maracaná, pero bueno, ese fue el principio del gran final de campeonato para Leo Messi, el equipo de Argentina ganando Copa América y después mundial. Y el viernes que viene, no este viernes, el próximo viernes, Paraguay y Brasil por Telefuturo también. Ahí estamos. Y hablando de Argentina, hablando de que Argentina le ganó a Brasil en la última Copa América, la del 2021, que salga Atos porque él representa los colores de Argentina. Que hoy también abre, sí, hoy abre la Copa América Argentina enfrentándose a Canadá. Argentina, otra de las selecciones fuertes también que se presenta a esta Copa América y ahí está el gran Atos que tiene la remera nada más y nada menos que de Messi. El jugador estrella que tiene la selección argentina. El equipo que va a jugar la Copa América, pero que no sabe si va a jugar el Mundial también en Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Está en la duda. Es que bueno, yo me imagino, claro, no es solamente el tema de la edad, sino que también de los objetivos y el dar paso a nuevas generaciones. Bueno, yo creo que lo que le faltaba a Messi se le dio con el último Mundial de Qatar, que yo estaba pensando hoy, fue el año pasado, pero no, fue ya hace casi dos años. O sea, un año y medio, porque fue a finales del 2022 cuando Argentina alzaba la Copa del Mundial. Pero ahora estamos hablando de la Copa América y ahora es momento de mezclar todas esas pasiones, de mezclar todas esas, todos esos enfrentamientos, de esas fiestas deportivas. ¡Vamos, Paraguay! Con ella, con la representante máxima de lo que es el fútbol, de lo que son justamente estos encuentros. Si hablamos de Mundial, hablamos de Copa, hablamos de una reina indiscutida y es ella, Larisa Riquelme. ¡Eso es Paraguay, Muñez! ¡Qué mejor representante para Paraguay, para la albirroja que Larisa Riquelme! Todos recordamos aquel momento histórico de Laris representando a la selección paraguaya y hoy también cierra este desfile de la Copa América en Calle 7. Ustedes pensaron que nosotros no íbamos a tener representación de la selección paraguaya. ¡No, no, 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 no! Larisa Riquelme es la que te va los colores de nuestra bandera tricolores. ¡Ella, la representante del Paraguay con ella! Cerramos la representación de Paraguay. ¡Qué gusto, qué lucasso! Paraguay que debuta. Recordemos el día lunes a las 18 horas contra Colombia. Luego de tocar a Brasil, difícil Brasil el viernes. Y también el próximo martes arrancando. En este caso va a ser la última fecha contra Costa Rica. Veremos cómo le va la albirroja. Y qué lindo que Laris Riquelme esté con nosotros hoy aquí. ¿Verdad que sí? ¡Qué lucasso! ¡Qué privilegio el tenerte visita a Laris acá con nosotros! Porque como bien les decía hace un rato, hablamos de fútbol, hablamos de Copa América, hablamos de mundial. Y automáticamente se nos viene la imagen de Laris a la cabeza. Así que bienvenida, le decimos a ella que va a estar acompañándonos a la Copa América. ¡Qué linda visita, muy bien! ¡Qué gusto tenerle nuestro boliche! Perdón, perdón, permítame un ratito. A esto yo me refería hace rato. ¿Qué pasa acá? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué le decís, Laris? Sobramos a todos. Me cañaba mucho a Laris. Yo también, Dani. Quiero dar un abrazo de esos lindos que nos solemos dar. Sí. Una música especial. Sobramos. Puede ser una música romántica, algo lento. Una música lenta para el abrazo. ¿Qué te gusta a vos, Laris? Ponemos lo que a usted guste. Todo lo que a vos te guste. ¿En serio? Todo lo que a vos le guste. Me gusta esta porque es tipo entre lo lento y lo romántico. Un abrazo, entonces, romántico, lindo. ¿Cómo está, chica? Me corro porque siempre sale con los memes. Impresionante. Mulle, estamos sobrando en este momento. Totalmente. Había sido, tenía que ser Laris, Dani, nomás. Nosotros teníamos que faltar, teníamos que llegar para el segundo bloque, nomás. Me encanta. Si me decían eso, me quedaba haciendo un pororo algo. Chicos, vamos a arrancar el programa. Yo creo, yo creo que ahora Laris Rojas va a ganar. Si está Laris acá... Me da calor. Es así nomás luego, calle 7, que la temperatura suele. Hubo la temperatura, Laris. Es normal, es normal. ¿Cómo está, Laris? Bien, súper bien, feliz de estar aquí con ustedes. Hola a todos los fans de calle 7. Qué gusto, Laris. Qué contentísima. Qué gusto. Ahí, Dani, más. Acá también vamos, Laris. Quiero decir un dato. ¿Ustedes sabían, fanaticada, que Laris Riquelme es prima de la tía Cash? ¿Ustedes sabían eso? A lo uno se van a acordar, a lo uno se van a acordar de ese datazo. Así es. Están contando a todos los sobrinos. Ya que nosotros estamos tirando todos los datos de los mundiales. Estadísticas, recuerdos. Miramos también ese dato, la consanguinidad que tenemos Laris y yo. Sí, el dato es importante. Así que saludos también a toda la gente. Yo feliz de estar con ustedes aquí y de verte, Dani. Yo igual, igual. ¿Cuándo bailas? El lunes. ¿Te vas a venir a ver? Yo te invito. Vos sabés que, por más que no te ve jurado, yo te quiero tener ahí porque vos me das suerte. Nos vamos. Bueno, Lari. Yo soy justa contigo, Dani. Y siempre. Justísima. Para mí que nos vamos. Justísima soy. No, no, no. Esperen, esperen. Yo quiero saber, Lari, para vos, ¿qué significa la selección? Porque la selección a vos para Guay te marcó un antes y un después. O sea, todos recuerdan ese mundial donde esa foto que te sacaste en una plaza alentando porque estabas ahí en modo hincha, recorrió el mundo y más. Estábamos trabajando con la gente de Telefuturo desde muy temprano y conste que me había enojado porque dije, ¿por qué tan temprano? ¿A qué hora era? Era las seis y media de la mañana. Uh, tempranito. Arrancaba todo a las siete de la mañana, re temprano. ¿O no te querías ir, Lari? No me quería ir, quería seguir durmiendo. Y empezó todo con el tema del celular que lo puse aquí porque había bastante gente. No tenías bolsito tampoco, era el único lugar que había. Es que siempre se ponía, se pone el teléfono ahí. Es como el monedero que lo ponemos acá. El lugar más seguro. Es la plata más seguro que nadie lo toca. Surgió uno del mundial, mi foto recorrió el mundo. Estoy más que agradecida porque estaba en el lugar justo y correcto. Recorrí muchísimo. Y la selección hoy día, obviamente, es la unión de todo un país. O sea, los colores de nuestro país que triunfa en un encuentro futbolístico. Creo que la selección paraguaya va a dar mucho que hablar en esta Copa América. Ojalá. Y sobre todo porque son jugadores con experiencia y algunos, obviamente, jugadores que están recién incursionando lo que es el fútbol dentro de la selección. Así que estoy más que feliz por eso. Yo creo que lo más significativo es que desde el 2010 hasta ahora, 2024, vos seguís siendo recordada y seguís generando ese cariño y ese vínculo de futbol, Larissa, Larissa, futbol. Es algo que nos acaba. Agarrate. En el momento dado pensaste, esto va a durar acá, no hay más en el 2010, pero tanto para atrás, imagínate cómo 2024 te siguen llamando, te seguimos convocando y seguimos vinculando al fútbol. Hoy tengo dos entrevistas, una con la red de Calacol de Colombia y la otra con Teledeportes de Colombia para lo que va a ser la premia de lunes entre Paraguay y Colombia. Es genial. Una pregunta, Larissa, vos tenés guardado todavía el teléfono aquí, el teléfono de 2010. Me robaron en Río de Janeiro. No, ese teléfono vale oro. Tenía que ser reliquia. Que devuelva, eso tenía que estar en un museo. ¿Sabés cuánto valía hoy eso? Muchísimo, lo que sí tengo es la remera, tengo la maña, que hasta hoy día me entra perfecto. Ahí está, para que te busques. El dato. Bueno, con más experiencia nomás. Ari, ¿te acordás de quién fue el fotógrafo que te sacó esa foto o fue así un medio que te sacó y eso se finalizó? Sí, me acuerdo de él. De hecho, lo sigo en Instagram. De hecho, cuando le conocí en la Copa América, después de viajar del Mundial a la Copa América, me dice... Me sacaba fotos y le dije, yo posaba así, guau, todo recreída. Y me dijo, yo soy Sáenz. ¿Su apellido? ¿Por qué Sáenz? ¿Por qué Sáenz? Ah, mirá. Él fue el que me llevó a la cima del Mundial. Le tocó así con la varita. Claro, y me dijo, ¿qué querés? Un vino, el más caro de Mendoza. Le fui y le compré acá. Qué grande, ¿eh? Pero mirá, qué divino, él te pidió un vino. Un vino. Solamente con un vino. Espléndido él. Lari, qué gusto que hayas venido. Qué gusto que nos hayas dado un poquitito de tu tiempo para estar con nosotros compartiendo esta previa, de la previa, de la previa de lo que se viene dentro de un ratito en exclusiva por Telefuturo. Queremos que te sigas quedando con nosotros, Lari, porque se viene algo más. ¿Ustedes lo saben? ¿Qué pasó? Soy la nueva competidora de Calle 7. ¡Wow! ¡Qué onda! Me veo, Lari. Rojo y amarillo, rojo y amarillo. No, mejor no digas. No, mejor no digas, Lari. Todos te queremos, todos te queremos. Amarillo, rojo. Mirá cómo te están haciendo el trabajo. Tienes la presión a Lari. Dependiendo de quién me ofrezcan. ¿Quién es? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me ofrecen? Va a negociar. Va a negociar. Vamos a hacer algo, Lari. Vamos a probar. Una semana en el amarillo, una semana en el rojo y después ve con cuál te quedas. ¿Te parece? Vale. Una semana el equipo rojo y una semana el equipo amarillo. Y ahí decidimos. Te pedimos, Lari, que te quedes porque es momento de bailar. Gracias a Lari que vino a acompañarnos y nosotros nos vamos al corte con una tremenda coreo de los gladiadores. Lari que vino a acompañarnos y nosotros nos vamos al corte con una tremenda coreo de los gladiadores. Sí, el fútbol no tiene fronteras. Todos los tiempos son los caras. El equipo defendiendo su bandera y los campeones son los guías. La cruz está bien dura, la cruz está divina. Ven en su cultura, Chile con Argentina. Uruguay pone la ruta, Ecuador trae alegría. Y a mi gente de Paraguay les damos la bienvenida. Bolivia viene llegando, de cerca hasta el camino. El viento se está subiendo, de la cruz está de los latinos. Y eso es como la gozadera. La Copa América lo convirtió. Que no se quede nadie afuera. Porque la fiesta ya pasó. El fútbol no tiene fronteras. Todos los tiempos son los cabezones. Los equipos defendiendo su bandera. Y los campeones son los guías. Tienes buena puntería. Sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' alir tu corazón. Y por más veces que trate. Es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería. Sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Me ataca una madre. Tú a mí no me conviene. Pero en tu cama la mía. Todo eso a mí se me olvida. No, 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 no.